Hola amigos, hoy les quiero presentar este subwoofer de crack audio es de la linea KEW de 8 pulgadas ya los tenemos en 10, en 12, ya llego el de 15 pulgadas pero ahora les voy a presentar el de 8 pulgadas como todos saben es de la linea conocida crackdown se ha hecho famoso este subwoofer esta linea ha sido poderosa es bastante versátil tiene una muy buena suspensión así de simple vista es un subwoofer que requiere 250 watts RMS 500 watts máximos es de doble bobina de 4 ohms una suspensión bastante flexible tiene una opción bastante alta eso permite que la linea del woofer y el sonido sea bastante estable por este lado tenemos un imán bastante grande de 79 onzas doble bobina de 4 ohms así que lo podemos configurar a 2 ohms o si ponemos un par de subwoofers puede ser configurado a 4 o a 1 ohm dependiendo del amplificador como les comento es un subwoofer de 250 watts RMS sobre todo van a utilizar su amplificadores de un canal clase D estos subwoofers ocupan poco espacio en cajones puede ser cajón ventilado cajón sellado así que es un subwoofer muy versátil ha sido de ha tenido un gran éxito este subwoofer la verdad suenan muy bien con mucha fuerza mucha potencia tiene una vista bastante sobria pero a la vez muy bonita este color rojo aquí con el logo hace que resalten cualquier instalación como les comentaba manejan muy buena potencia tienen muy buena excursión y esto ayuda a que tengamos un bajo robusto poderoso y sobre todo bien definido este es un subwoofer que alcanza una sensibilidad de 86 decibeles tiene una respuesta de frecuencia de 55 a 1 kilohertz o sea ideal para frecuencias bajas y como podemos ver ya lo podemos encontrar ahora en medida de 8 pulgadas 10 pulgadas, 12 pulgadas y ya llegó el de 15 pulgadas recuerden son los famosos Crackdown de la línea KEW 804XB 10 pulgadas y ya llegó el de 15 pulgadas 10 pulgadas y losifiadamos 10 pulgadas y susulok Gracias por ver el video.